Yo creo que hay millones de personas, ya me entiendes, que están activas, lo quieren así. Si Mechito cambia esa fórmula que le pierde, ¡real! Mechito saca un pila de sonrisa, a mí me hace reír pila, que yo a veces me quedo sin aire. Lo felicito, que me ve, y me alegro si él quiere venir a ver. Quiere tener una plática con usted, dice, a ver. Ya, pues aquí que venga, aquí le echamos verga, a ver que pisado se lleva recuerdos de mis palabras, ya el que lo conoce, el que ve su video, sabe que él habla así normalmente, él es así, y él lo dice, pero en una forma de buen corazón, manito, como curándose, curándose. No sé si los de Guatemala, los guatemaltecos sepan qué significa curándose, como decir, como divitiéndose, como que él habla así, me entiende, curándose, manito. Lo dice como, no de que pase ofendí a nadie, me entiende, esa es su forma normal. Y yo lo felicito, me chiste, sinceramente, porque por él, se la sí, me entiende, a un 90% de la persona que lo mira y lo conoce, nos saca una sonrisa, loco, pero de las entrañas, y así ve, y la saca.